Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Esta vez chicos estamos en el tutorial de como editar en Filmora nivel básico, vale? No vamos a hacer un video larguisimo aquí de muchos minutos porque bueno, no es mi estilo de videos Así que vamos a hacer un video bastante corto de como editar en este editor que la verdad está bastante bueno Lo he recomendado muchísimo, no tan solo aquí en Youtube sino también en mi área laboral detrás de esto de Youtube Lo he recomendado muchísimo porque me gusta bastante Entonces vamos a empezar a explicar lo que viene siendo la interfaz de este programa para hacerlo bastante fácil y sencillo Bueno chicos, lo primero que haré será cerrar el programa, si vamos a iniciar desde afuera chicos Bueno, vamos a abrir el programa, tengo un video de como instalar este programa por si no lo tienes Bueno, ve el video, anda por ahí, está bastante bien y toda la cosa Aquí vemos algunas cosas, voy a iniciar como que eres un amateur del video 19 noveno, 1 1, 9 16 octavos, no me recuerdo como se dice, 16 avos, 4 tercios y 21 novenos Que es el formato 5 Aquí el formato Youtube es 19 novenos, el formato Instagram es 1 1 Y también el formato Instagram se puede subir en 9 16 avos Chicos, estas resoluciones son simplemente formas de como ver la realidad Es algo difícil de explicar, pero bueno, tener en cuenta esto Los videos horizontales son los panorámicos, los videos cuadrados son los de Instagram Y los videos verticales, o sea, tipo pantalla de teléfono son los 9 16 avos Yo creo que con esto bastante bien de explicar Y bueno, este de aquí es la televisión, el 4 tercios que no lo usa nadie Bueno, vamos a hacer uno en panorámica, creamos un proyecto y iniciamos el programa Como ya estábamos hablando anteriormente, la interfaz chicos, vamos a hablar de la interfaz Esto de aquí abajo es la línea del tiempo o el timeline Y esto de aquí es el canvas o la previsualización de video Lo usamos para previsualizar el video y la verdad que está bastante bien Y es una forma muy muy buena de ver en tiempo real lo que estamos haciendo En editores de video como After Effects Esto no es del todo posible porque no es real time Aquí sí pasa y la verdad está bastante bien Y lo último que vemos aquí es el gestor de archivos Que la verdad está bastante bien y aparte de eso tenemos algunas más utilidades Bien, entraremos a importar aquí y yo voy a buscar un video Imagino que tú también vas a buscar un video Yo en este caso voy a buscar un videito cualquiera Creo que voy a buscar este de Minecraft Sí, de Minecraft chicos Y bueno, vamos a agarrarlo aquí, lo voy a poner aquí Y no voy a cambiar los medios ¿Qué es lo que pasa chicos? Lo que está pasando aquí ahora mismo es que No sé si ustedes vieron lo que pasó pero para explicarlo un poco Aquí yo entré el video De aquí yo lo puedo arrastrar a la línea de tiempo para editarlo Y aquí me dice que la resolución o velocidad de fotogramas del medio No coinciden con la configuración actual del proyecto Que si la quiero coincidir La verdad no están coincidiendo pero yo no la quiero hacer coincidir Así que le voy a dar a no cambiar ¿Por qué yo no la quiero hacer coincidir chicos? En las propiedades de este video Aquí no se puede ver Pero si vamos al video Aquí Este video chicos fue un video que yo estuve grabando De algunas cosas que estoy probando Y este video está grabado a 120 fotogramas por segundo No quiero que el editor vaya a esa velocidad Sino que vaya de 30 a algo así Entonces chicos Con esto que podemos hacer Podemos hacer super cámara lenta y cosas así Entonces vamos a explicar al inicio del timeline ¿Ven esto que está aquí chicos? Con esto que está aquí podemos eliminar Por ejemplo yo selecciono este video y lo borro ¿Ven como se borra? Bastante fácil y sencillo Eso es lo que me gusta de filmar Presionar el control Z para devolvernos en el tiempo También lo podríamos hacer con esta flechita Ejemplo, vuelvo y borro y le doy aquí Y retrocedo en el tiempo Esto me ayuda a evitarme errores Bien Esto que ven aquí chicos Es para cortar Podemos controlar el video El video lo podemos cortar Tanto con eso como con control V Esto que vemos aquí Es para hacer zoom y recortar la escena Lo vamos a aprender a usar rápidamente Y bueno Esto que vemos aquí es para velocidad y todo eso Y poner pues bueno Lo que viene siendo Deformaciones de tiempo Entonces lo primero que vamos a hacer chicos Es iniciar el video Vamos a empezar recorriendo algunos errores Que quiero quitar I don't know Bien Lo primero que vemos es que tiene audio Pero yo en este caso no quiero tener audio Así que te enseño a desacoplar el audio Para quitar el audio del video Yo lo puedo bajar y está completamente bien Pero imagínate que yo quiero dividir el audio Porque no lo quiero tener junto con el video Bueno Yo me voy aquí Y aquí simplemente me voy donde dice Separar audio Esto también se podía hacer con control ALDE Pero con separar audio va bastante bien Entonces lo separamos Y ya ahí podemos modificarlo Lo podemos quitar de hecho Otra forma que tenemos de arrastrar cosas aquí Es tirándola Entonces yo voy a ir por aquí chicos Y voy a ir a un sitio Donde yo normalmente guardo lo que viene siendo mis canciones Sin copia y raíz Y voy a agarrar una canción de estas Y la voy a poner aquí Y miren como cae también O sea cae bastante bien Simplemente fíjense que aquí el icono es bastante diferente Otra cosa que también tenemos que hacer muchas veces chicos Es crear process Pero esto es para editar más fluido Y lo voy a hacer en otro tutorial Porque esto es bastante básico Entonces chicos continuamos por aquí Y ahora mismo yo voy a ver Donde el video inicia El video inicia aquí Yo ahora mismo puedo editar el rienzo ¿Qué es el rienzo? El rienzo es la parte final del video Si yo le hago esto Vamos a ver Si yo le hago esto al video Yo estoy moviendo el video completo Pero si yo vengo aquí a la esquina Y le hago esto Yo no lo estoy moviendo Yo lo estoy minimizando en segundos De hecho si ven Ahí dice la duración a la cual la estoy reduciendo Yo la voy a poner aquí Y pues bueno Ya el inicio es de si ahí Bien Aquí no se llama rizzo Pero así se llama en Premiere Y así se llama en otros editores Ese es su nombre Bien Ya teniendo esto Vamos a iniciar el video Y bien Vemos que el inicio Normal Pero imagínate que quiero hacer un corte ¿Dónde vamos chicos? A la herramienta de cortar Ya le he cortado Entonces vamos a buscar El sitio donde yo quiero realmente Que se me vea Que es el sitio donde Pues bueno Peleo con este main O se puede decir algo así Aunque yo realmente me termino cayendo Así que simplemente voy a pasar De este sitio No sé si ustedes entiendan Todo esto Editar el rienzo Y lo moveré así acá de nuevo Para seguir aquí trabajando Otra cosa chicos Podemos ampliar esto Si le damos por aquí Ténganlo en cuenta Si lo agarramos aquí bien Pero si le damos aquí Lo ampliamos el clip Y aquí podemos hacer Que el clip Luego de estar ampliado Pequeño Este al tamaño Esto es Muy chido la verdad Pero bueno Ampliándolo podemos Tener más detallado Todas las cosas Y eso Entonces voy a seguir buscando El sitio Que yo necesito Y bueno Yo por ejemplo Lo voy a poner por aquí Entonces yo agarro Edito el rienzo de nuevo Y ya he hecho Un corte Profesionalmente Y ahora Tenemos esto Pero Si ven aquí Pasa algo Y es que no tenemos Ninguna transición Y bueno Ese es el siguiente punto No tenemos ninguna transición Pero antes Voy a agregar la música Para agregar la música Si ustedes ven chicos Aquí no todas las pistas Son iguales Hay pistas que son Para video Pistas que no se han creado Que puedo por ejemplo Darle un clic Y agregar pista de video O de audio Puedo eliminar Las pistas que ya están Y aquí hay una pista de audio Yo lo voy a poner A la pista de audio A el audio Y pues bueno Vamos a probar Como se ve Ok El audio Como vemos Empieza aquí Entonces que yo haré chicos Yo voy a ir A donde está el audio Y lo voy a cortar Esto lo hacemos Para que el audio Empiece más rápido Y aquí Te voy a enseñar Algo más Un truco más Que pasa aquí Si vemos esto chicos Esto se mueve así Esto es Un fundido O sea Por ejemplo Si yo lo hago así El audio va a ir Subiendo el volumen No va a ir Del tope Y es muy bien Para iniciar videos Está bastante Bastante bien Para iniciar videos La música también Lo podemos bajar Bajando esto aquí Por ejemplo Ahí la bajamos muchísimo Yo creo que En menos 8 decibelios Está bastante bien Fresquito Entonces Vamos a poner Una transición Aquí Para enseñarles A transicionar De un sitio a otro Y lo bueno Que tiene Filmora Es que nos trae Bastante Bastante Transiciones Un ejemplo de esto Es que vamos a ir Aquí a transición Y miren Todas las transiciones 170 transiciones Yo voy a usar Una transición Básica No me voy a ir A algo tan Wow Tenemos la de manchas De color Aquí la podemos Ir previsualizando Por ejemplo Esta la tiene Vegas Tenemos esta de mariposa Que la verdad Nos gusta Tenemos la típica Del zoom Que entra Otro zoom Y bueno Yo en este caso Creo que voy a ir A una 3D Porque me gusta Más la 3D Pero Vamos a ver Esta es Esta Esta no me gusta Me gusta más Esta Creo que voy a usar Esta Entonces La pongo aquí Miren como se pone El chico De fácil Y aquí Si le doy Do click rápido Me presenta esto Y puedo cambiar El tiempo Entonces El tiempo Yo lo voy a poner En un segundo Para que dure Un segundo El pasar O sea Sea mucho más rápido Y pues bueno Ahí podemos previsualizar Y la verdad Va bastante Bastante bien Otra cosa chicos Hay posibilidad De que ustedes No previsualicen O vean el video Bastante Bastante bien No lo vean fluido Bueno Pueden ir aquí Y en calidad de reproducción Pueden bajarlos Hasta lo que puedan Aquí Por ejemplo Si lo pongo Uno partido De 16 El video Va a ir mucho más fluido Y no se va a estar Trabando Que hay posibilidad De que se trabe Entonces Teniendo en cuenta Que hemos aprendido Todo esto chicos Otra cosa Que puedo yo poner Por ejemplo Por ejemplo Es un texto Entonces yo voy a Venir aquí a los títulos Y voy a poner Un texto Voy a ver A ver Que animación tiene Bueno Esto podría ser Un texto normal Pero yo voy a buscar Este me gusta Pero voy a buscar Un texto más Normalito Bueno Si A ver Texto más normalito Bueno Podemos también Poner títulos Aquí Yo creo que Lo buscamos Todavía más fácil A ver este Cómo se ve Bueno Si Este es El fundido Bien Miren cómo Lo agrego Automáticamente Yo lo agrego Aquí Se va a crear Una pista Nueva De video También es una Forma De agregar Pistas Simplemente Agregas El tipo De archivo Que quieras Agregar Dentro de Estas Que están vacías Y automáticamente Se clona Ese tipo Aquí Se puso De tipo Video Porque yo entré Un título Entonces ¿Cómo edito Este título? Le doy dos clips Rápidos Por ejemplo Y Ahora estoy editando Este Pero Pasa algo Que este de aquí Yo no lo quiero Porque yo nada más Quiero uno Entonces voy a ir aquí Avanzado Y avanzado Ya se pone Un poquito más Difícil Pero bueno Un poquito mejor Aquí yo puedo Seleccionar Este texto Y simplemente Presionando la tecla Suprimir Del teclado Lo puedo Borrar Este de aquí Yo lo quiero En el centro De la pantalla Y Quiero que no diga Eso Sino que diga Vamos a ver Que diga Bienvenidos Y ya tenemos Un texto Que dice Bienvenidos Bastante Bastante Fácil Y Animado Que es lo mejor O sea En otro editor Ya tocaría Animarlo De forma Distinta Ok Para no enrollarme Más Entonces en este video Aprendiste A lo que viene siendo Poner música Agregar el video Aprendiste un poco Del interfaz Del programa Y la verdad Creo que está Bastante bien Like Suscríbete Si no lo estás Que me ayudarías Muchísimo Y La verdad Que nada Hasta el próximo video Déjame tus dudas En los comentarios Dime si me explique bien Y Voy a hacer videos De este estilo Mucho más seguidos Así que Atentos Y suscríbanse Con la campanita No olviden suscribirse Sin la campanita No se No se Suscriban De esa forma Hasta la próxima Chicos Bye Bye No se No se